Con sus dos numerales que guardan relación a dos convenios importantes y que ambos también mantienen una fuerte relación porque se enfocan en la protección de derechos de nuestros ciudadanos, especialmente de nuestras niñas, niños y adolescentes. El primer convenio con la doctora Paola Andrade Arellano, reconocida por su amplia y leable trayectoria y contribución en lo que respecta a la prevención contra las violencias hacia los niños, niñas y adolescentes. Como ya lo hemos dicho en ocasiones anteriores, nuestros niños son lo más valioso que tenemos en Guayaquil y nuestro deber es cuidarlos y trabajar por ellos. Este convenio que eleva a moción contribuirá en el desarrollo de este objetivo común que tiene nuestra sociedad, que es la de cuidar a nuestra niñez. Trabajando en la prevención de violencia sexual contra nuestras niñas y niños a través de la capacitación a mujeres sobrevivientes de las comunidades más expuestas a círculos de violencia en Guayaquil, para que sean gestoras sociales y también generadoras de conciencia sobre la importancia de cuidar a nuestros niños. También quisiera aprovechar para darle mis sinceros reconocimientos a la doctora Paola Andrade, a todo su equipo, también a nuestra colega y embajadora de Ecuador, dice no más, nuestra colega Úrsula Strench, por el acompañamiento y en especial nuestro reconocimiento a las mujeres guayaquileñas, mujeres valientes y supervivientes que convierten su dolor en lucha y se unen para combatir la violencia de género y en contra de nuestra niñez. El segundo convenio que eleva a moción es respecto a la venda ampliatoria para transferir el saldo de los recursos asignados en el presupuesto al Consejo de Protección de Derechos. En este punto sí quisiera mencionar que la importancia que tiene este convenio, sobre todo porque el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil se dedica a trabajar por la población guayaquileña, en cuidar y hacer efectivo el cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos de nuestra querida ciudad.